y estamos con visitas a nuestro piso para hablar de deportes justamente está el presidente de la unión juzgueña de rabies José García bienvenido José bueno eh creo que hay muchos temas en particular que vamos a tratar ahora buenas noches gracias Julián buenas noches bueno eh hubo un lanzamiento de lo que va a ser el torneo intercolegial esto ya está previsto está todo armado efectivamente eh el lanzamiento del torneo intercolegial ha sido este la culminación de un proyecto que venimos manejando desde hace un par de años atrás y en este año han se han dado una serie de circunstancias por las cuales hemos podido materializarlo y estas circunstancias tienen que ver con este que a partir de la firma de un convenio a nivel nacional entre la Unión Argentina de Rugby y el Ministerio de Educación este ha se ha facilitado el acceso y la inserción de rugby en las escuelas y en los colegios en su modalidad de rugby tag o sea rugby sin contacto juntamente con eso este la buena predisposición del área de deporte y educación física del Ministerio de Educación a cargo del profesor Luis Lobo y conjuntamente con el apoyo este que va a ser proporcionado por la Secretaría de Deporte en lo que es la facilitación de algunos requerimientos para que se lleve a cabo este intercolegial ya que estamos esperando a la inscripción de quince a veinte equipos este ha hecho que juntamente con una comisión de trabajo de la Unión Eugenia Rugby encabezada por José Luis Coro este le den forma y cuerpo a este intercolegial que va a tener su primer encuentro el día veintiséis de mayo en horas de nueve de la mañana dieciocho en el club los perales cito en pal pala al costado de la autopista va a ser una sola jornada la idea es que sea una sola jornada todo va a depender de la cantidad de de colegios inscriptos esperamos que nos sorprenda siendo realmente un problema administrar tanta gente en ese caso debería ser pensamos que podría ser dos jornadas de qué categoría va a ser estamos hablando de categorías de menores de trece y menores de catorce años este y el propósito justamente es acercar a esos chicos que este tal vez están en una edad donde ya están eligiendo el deporte que están participando y en este caso el rugby sale a competir con todos los deportes están en currícula actualmente en los establecimientos este y con el afán de que el chico bajo el lema de una hora menos en la calle una hora más en el club la idea que después de este intercolegial los chicos se entusiasmen y se acerquen a los clubes a practicar el rugby de manera este ya convencional en algún momento los clubes se nutrían de un torneo intercolegial cuando eran parte de una fiesta nacional de los estudiantes exactamente tengo recuerdos y registro de que la última edición de un torneo intercolegial de este tipo fue en el año 2003 para decir que ya hace bastante tiempo que que estaba descuidado esto cuando en realidad es una de las canteras más importantes para nutrir el rugby juvenil y en el futuro el rugby de mayores cuantos valores tiene o encierra mejor dicho esta actividad no como es el rugby exactamente y justamente en la con la intención de preservar este a través de este intercolegial esos valores y difundirlos es que tiene ciertas características en su reglamento y una de las características es que por cada equipo de 10 jugadores juega en modalidad de seven aside siete jugadores por lado siete minutos por cada tiempo en ese equipo de 10 integrantes no más de tres pueden llegar a ser federados vale decir que chicos que estén practicando el rugby en algún club y dentro de esos tres federados no más de dos pueden estar simultáneamente en la cancha todo eso es con el espíritu de que no exista ningún colegio que por ahí nuclé muchos jugadores y que tenga una prevalencia por sobre los demás y de esa forma se va a lograr un encuentro que más que competitivo retenemos que sea formativo en realidad entendemos que hasta la edad de los 16 15 16 años el rugby es un deporte formativo y recién se torna competitivo pasando justamente los 15 aprovechamos la ocasión porque lo tenemos al presidente de la unión jugenia de rugby para ver qué es lo que sucede porque ya el 24 de junio prácticamente está ahí a la vuelta de la esquina como quien dice porque va a ser el partido entre los pumbas y georgia ya se están estableciendo los lugares de venta o de distribución de las entradas digamos para ese partido si este lugar de venta de entradas hoy tiene una localización virtual es un sitio de internet el sitio es tu w triple w tu entrada punto com y ahí se pueden adquirir las entradas que tienen unos precios accesibles con el objetivo de acercar a toda la familia del cancha y colmar el estadio ya que es un evento que no se produce hace muchísimo tiempo es un precio único no hay diferentes precios en función a las ubicaciones en las populares van a tener un precio de 100 pesos la preferencial 200 platea baja 300 y platea alta 400 la logística está hecha porque el estadio 23 de agosto está en óptimas condiciones para un partido de rugby óptimas condiciones y después de los chequeos de por parte de la unión de rugby y la verificación de la unión argentina de rugby el estadio cuenta con todas las condiciones este es algo lo que más sorprendió la unión argentina de rugby es el estadio que tenemos y la gente que trabaja en su organización es absolutamente profesional por lo cual descontamos y es una tranquilidad para nosotros que el evento desde lo que tiene que ver con la operación del estadio va a ser este impecable la gente pregunta los valores de las entradas repito 100 pesos la populares las cabeceras de detrás de los arcos la preferencial 200 300 las platea baja y 400 la platea alta cuándo están llegando los seleccionados a julio estamos en un previsto en un primer momento el arribo de ambos seleccionados en vuelo charter pero porque por diferencias de horario los pumas van a estar arribando a jujú y el domingo 18 de este junio a las 20 20 horas y el seleccionado de georgia va a estar llegando el día lunes en el mismo horario producto de que ellos tienen previamente un compromiso en eeuu y el vuelo que llega a buenos aires no le da para llegar justamente ese mismo domingo con los pumas sino un día después cuánto de importancia tiene este partido que se va a jugar en jujú y la importancia es vital y tiene muchos muchas aristas en la importancia desde el punto de vista de la provincia es un un evento que va a servir para que en esa semana este la la provincia se muestre al mundo ya que desde el punto de vista turístico la televisación del partido van a ser solamente 80 minutos este se va a transmitir a 55 países por ahí por ESPN pero durante toda la semana que van a estar los dos seleccionados acá van a ver actividades de difusión y seguramente van a estar cubiertas por periodismo internacional vale decir que desde el punto de vista de dar a conocer el jujú y sus virtudes turísticas es es una de las aristas más importantes y desde el punto de vista del rugby la difusión que tiene es incomparable con respecto a cualquier otro medio para difundir justamente la actividad este ya que va a favorecer que toda la familia vaya a la cancha este y los y tengamos la dicha de ver a nuestro seleccionado en nuestra provincia que no va a ser la única vez digamos no esperemos que no le estamos trabajando para que después de este evento sea tan exitoso salga de acuerdo a cómo lo tenemos planificado y que dé lugar a la realización de próximos de próximas justamente eventos de este tipo bueno yo había puesto un título entrenando valores primero con el tema del entre colegial y después con esto del de la llegada de los pumas y georgia jujui fundamental para lo para que los amantes me imagino que la cancha 23 agosto va a estar llena repleta de gente es la expectativa que tenemos desde la unión jujeña y desde el gobierno este justamente la fijación del precio de la entrada ha tenido que ver con eso y y quiero recordar también que vos hablabas de valores y lo bueno que es tenerlo presente en esa en esa semana que van a estar los pumas acá hay una acción que realizan los pumas en cada oportunidad que van a alguna provincia o donde juegan que se llama el legado puma y tiene que ver con este alguna actividad de bien público vale decir alguna visita a algún hospital a una escuela en algún momento desde el gobierno se estaba pensando y no se descarta la visita al al pueblo de volcán pero vale decir que son posibilidades de que dependerán de la agenda que puedan tener el seleccionado nacional van a venir los pumas en su equipo titular seguramente hay algunos jugadores nuevos viene el equipo titular viene los pumas con el mejor equipo y te explico si me puedes playar porque en esa ventana de junio los dos partidos previos están planificados contra el seleccionado inglés y este tendría a ser el tercer partido dentro de las ubicaciones que tienen están tranqueados los equipos en a nivel mundial se puede llegar a pensar o aceptar quizá un resultado desfavorable en algunos partidos contra inglaterra este partido como que no está en los planes tener algún resultado adverso razón por la cual dependiendo los dos resultados primer de los primeros partidos va a ser este la presión que va a tener el seleccionado argentino de ganar o ganar aquí en jujuy así que desconta que van a estar todas las las estrellas la figura de los pumas está presente en la gancho jose garcía gracias por haber llegado hasta este estudio de canal 7 de jujuy y darnos a conocer amplio detalle de lo que va a suceder con la presencia de los pumas en nuestra provincia y de la de la actividad bueno ya hemos conocido entonces cómo se va a disputar el torneo intercolegial y la llegada de los pumas y georgia a nuestra provincia continuamos con más información vamos 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 ¡Gracias!